La pelota ese de Belgrano hacia arriba, buscaba en el bochazo largo de la posición de Vegetti, no llegaba y ahora le queda la pelota en la mitad del terreno de juego, Tapia, Tapia abrió muy bien de cara interna la deja para que venga a buscarla, Compagnucci quiere sacar el centro, centro de Compagnucci, segundo paro lo devuelven en el fondo, no llegaba Miño tampoco a controlar, le va quedando en un español a la salida de contragolpe buscaba y la perdía Méndez, la recupera, muy bien Miño, abrió la pelota Tapia para que venga Compagnucci Si viene el centro de esta milla GOOOOOOOL 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 De Belgrano, de Belgrano, de Belgrano, llegó el pirata, sobre el costado derecho, triangulaban bienes sobre esa franja, la vio Tapia llegó Compagnucci que hace rato que venía surcando la parte baja de la cancha Metió un centro preciso y el que llegaba al medio para impactarla de pierna zurda como venía de prima De cachetada cara interna, fue parar al ángulo del arquero Pinto que solamente miró Y Belgrano en 11 de la primera etapa, gana este avistoso en Uruguay frente a Unión Española, 1 a 0 Hay fútbol, hay equipo, hay impacto Pelota ganada en la salida del equipo español de Unión Española Allí abrieron para Compagnucci el centro y como venía Miño para meterla dentro del nido de Piola 10 minutos, gana en Montevideo, Belgrano 1, Unión Española de Chile 0 Lo decíamos, lo decíamos, estaba jugando bien triangulando el pirata sobre la franja del ataque derecho Ahí tiró de esquina sobre el costado, será para Unión Española que adquiere la igualdad Si viene esa peli, dame cuenta, si viene esa peli, si vete al área ¡Viene esa peli! ¡Gol! 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 El aso de Belgrano, de Belgrano, de Belgrano, de Goza Peli, se la soltó larga Vegetti, la apuntió, se metió al área, y este sí también, le sacó el arco al arquero Pinto, Bruno Za Peli, el de los pies mágicos, el de la ilusión en Belgrano, el de Belgrano, el número 10, se metió al área, porque solo contigo, solo contigo Belgrano, lo siento, el amor de una forma que nunca jamás lo ha sentido, en el fin de semana de Jiménez, baile, 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 Belgrano, que lo da la, 2 a 0, frente a Unión Española, en Uruguay, ahora, Bruno Za Peli, el segundo tanto del partido. Hay fútbol, hay equipo, hay impacto. Recostado por el sector derecho, Pablo Vegetti, una casi de taco para Za Peli, que es de allí, en diagonal, como un alfil de ajedrez, se metió en el área, sacó el remate, arriba, nada que hacer para el arqueo Pinto, golazo de Za Peli, me metí en tu relato, pedo perdón, Tuki, golazo, gana Belgrano, 2 a 0, en Uruguay, ante Unión Española. Gracias. 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 Gracias.